Fue en el Antiguo Testamento ¿Cómo les va con el nuevo horario? Bueno, con el cambio de horario más bien En la mañana ya no sabía ni qué hora era Yo dije, ya nomás confío en mi celular En que sí se haya cambiado la hora Y gracias a Dios sí fue así Y fuimos llegar a tiempo Pero bueno, gracias a Dios hermanos Por permitirnos estar congregados Les queremos dar la bienvenida Si hay alguien que nos visite por primera vez Con un fuerte aplauso Un aplauso a los que hoy vienen por primera vez Gracias a Dios por sus vidas Siéntanse en casa y para nosotros recibirlos De verdad es una bendición muy grande Y bueno hermanos, no sé si en algún momento en sus vidas Hayan pasado por situaciones, momentos En los que parece que no hay salida Tal vez un problema económico Un problema en tu matrimonio En tu familia No sé, en algún momento Tal vez te hayas sentido como Sola, solo O como no ves por dónde pueda solucionarse tu problema O como pueda arreglarse tu situación ¿Alguna vez se han sentido así? En algún punto de sus vidas Bueno hermanos Hoy voy a contarles una historia Del Antiguo Testamento Que nos va a hacer recordar Que para Dios no hay nada imposible Y que para lo que el hombre es imposible Para Dios no lo es Y debemos siempre recordar En qué Dios hemos creído Y bajo En dónde está fundamentada nuestra fe Que es en su palabra hermanos Así que vamos a tratar hoy el tema La conquista de Jericó Ahora el primer servicio Yo hablé de Raab Una mujer llena de fe Y el estudio del primer servicio Y este se complementan Así que si alguno quisiera escuchar esa prédica La va a encontrar en nuestro canal de YouTube El día de mañana Para que puedan también escuchar Ese mensaje precioso Que tuvimos en el primer servicio Antes de entrar de lleno A nuestro estudio de esta mañana Vamos a hablar un poco de quién fue Josué Ahora nosotros sabemos Que Josué fue el sucesor de Moisés Y sabemos que Moisés Fue elegido por Dios Cuando estaban en Egipto Como el libertador O el instrumento Por el cual Israel iba a ser sacada De la esclavitud de Egipto Para que fueran guiados Hacia la tierra prometida Tierra que se le prometió a Abraham Isaac y Jacob ¿Verdad? Tierra en la cual Se iba a situar la nación de Israel Y donde iba a fluir Dice en la Biblia La leche y la miel Y donde iban a cumplirse Las promesas dadas a Abraham Ahora sabemos por la palabra de Dios Que la primer generación Que salió de Egipto No pudo entrar a la tierra prometida A causa de su incredulidad Pero recordemos que hubo dos hombres Se acuerdan cuando Moisés Envió a esos doce espías A mirar la tierra prometida Y diez de ellos dieron un informe negativo Y le dijeron a Moisés y al pueblo Hay muchas fortificaciones Murallas Hay gigantes No podríamos contra ellos Sin embargo podemos ver también Que Josué y Caleb Le dijeron al pueblo y a Moisés Dios nos ha dado la victoria Dios nos ha prometido La tierra prometida Y por lo tanto Vayamos y conquistemos Porque Jehová Es Jehová de los ejércitos Y podemos ver que así Josué y Caleb Fueron los únicos De la primer generación Que salió de Egipto Que entraron a la tierra prometida Ahora el nombre de Josué Es muy interesante Porque primero Él se llamaba Oseas Pero después Moisés le cambió el nombre A Josué Es un nombre Que en el hebreo es Yahvé Un nombre de Dios Que significa Jehová es mi salvación Jehová es la salvación Eso significa El nombre de Josué En el antiguo testamento Los nombres Muchas veces Revelaban Ciertos aspectos Atributos Del carácter de Dios Del carácter de Dios O del plan de Dios Para una persona En específico Bueno en este caso Podemos ver Que el nombre de Josué Ilustra muy bien Lo que él vivió En su vida Una vida llena De conquistas Llena de victorias Pero centradas En el poder de Dios Y bajo la dirección De Dios Y así comienza El libro de Josué Hermanos Con la muerte De Moisés El pueblo Se encontraba Afligido Dice en Deuteronomio Que velaron En el cuerpo De Moisés Bueno la partida De Moisés Treinta días Entonces de alguna manera Se encontraba Desconsolado Afligido El pueblo Y de pronto Se escucha Una voz Del cielo Llamando A Josué Siervo De Dios Servidor De Moisés Este hombre Llamado Josué Nació En Egipto Y pasó Casi Cuarenta Años En Egipto Perdón Más de cuatrocientos Años En Egipto Bajo esclavitud Obviamente Perdón Él no vivió Los cuatrocientos Años Pero el cautiverio Duró cuatrocientos Años Y en ese tiempo Nació Josué Ahora también Pasó Cuarenta Años En el desierto Entonces Podríamos decir Que cuando Dios llamó A Josué Casi tenía Unos Noventa Años Cuando estaba Por conquistar La tierra Prometida Hermanos Estamos hablando De un hombre Que supo Esperar Los tiempos De Dios Y de pronto Dios le habla A Josué Y le dice Tú eres El elegido Para continuar La conquista Hacia la tierra Prometida Y ahí es donde En el capítulo Uno Tres veces Dios le dice A Josué Esfuérzate Y sé Muy valiente Esfuérzate Y sé Muy valiente En hacer Conforme A lo que Está escrito En la ley Y le dijo Dios De día Y de noche Meditarás Y guardarás La ley Y todo Lo que Hagas Le dijo Dios Prosperará Es interesante Que el llamado De Dios Hacia la vida De Josué Se centró En que Él se esforzara Y fuera valiente En pasar tiempo Con la palabra De Dios Los esfuerzos De Josué Tenían 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 Que estar Dirigidos Hacia El meditar De día Y de noche En la palabra De Dios En eso Se iba a basar El éxito De las conquistas En Canán En la tierra Prometida No le dijo Dios Esfuérzate Y sé Muy valiente En planificar En organizar Las estrategias Militares En entrenar Tantas horas Verdad A tus soldados No, no, no hermanos Dios deseaba Que Josué Se esforzara En guardar La palabra De Dios Y en meditar De día Y de noche En la palabra De Dios Porque Dios Quería enseñarle A Josué Y al pueblo De Israel Que Él Era el que Les iba a dar La victoria Que Él Era el que Les iba a dar La conquista Y que todo Se basaba En Dios Y no en los Hombres Y esa es La lección Que nosotros Debemos tomar Esta mañana Nuestras vidas También Todas las Conquistas Que nosotros Tengamos Todas las Batallas Que tengamos Por delante Todos los Desafíos Las adversidades Las pruebas Familiares Las crisis Económicas Los problemas En tu hogar Se van a ganar Mientras tú Pases tiempo Con Dios Y hagas Todo conforme Lo que está Escrito en su ley Sigue siendo Hoy El secreto De la vida Cristiana Oír la palabra De Dios Y ponerla Por obra En nuestras Vidas Y así fue Como Josué Comenzó El libro Verdad El libro De Josué Comienza Enviando Josué Dos espías A la ciudad De Jericó Estos dos espías Verdad Son escondidos En la casa De Raab Una ramera Y esa mujer Mintiéndole Al rey De Jericó Diciendo Que ellos Habían huido Fue como Distrajo Verdad Al rey Y a los Guardias De Jericó Y estos dos Hombres Le dieron Ciertas Indicaciones A esta mujer De lo que Tenía que hacer Para ser Salvada Y dice La palabra De Dios Que Raab Reconoció A Jehová De los Ejércitos Y reconoció Que Dios Jehová De Israel Era el Dios Verdadero Y poniendo Un cordón De grana Fuera De su Ventana Dice La palabra De Dios Que así Fue Librada Rab Y su Familia En la ciudad De Jericó Y bueno Más adelante Ya cruzan El Jordán La nación De Israel En seco Y la primer Ciudad Que iban A conquistar En la tierra De Canán Era la ciudad De Jericó Pero quiero decirles Algo muy interesante Hermanos La ciudad De Jericó Era la ciudad De alguna manera Más Difícil De conquistar De toda la tierra Prometida La ciudad De Jericó También conocida Como la ciudad De la luna Es una De las ciudades Más antiguas Del mundo Y es conocida También Como la ciudad De las palmeras Esta ciudad Se encontraba Alrededor De unos 27 kilómetros De distancia De Jerusalén Y unos 10 kilómetros Del río De Jordán Ahora Historiadores Y arqueólogos Han hecho Estudios Y han encontrado Evidencias Arqueológicas De lo que De lo que Conformaba Esta ciudad Y es interesante Porque se dice Que las murallas Eran tan altas Que sobrepasaban Los 15 metros De largo Y abarcaban Casi 4 hectáreas De largo Las murallas De la ciudad De Jericó Dice que Habían hileras De 4 pilares De piedra Y el ancho Era de 30 O 60 Metros De cada Muralla Podríamos decir Que esta ciudad Ante El mundo En su momento Era la ciudad Mejor fortificada Y mejor Amurallada En simples Palabras Era casi Inconquistable Era A los ojos Del mundo La ciudad Más segura Y mejor Militarmente Hablando La mejor Posición Para poder Enfrentar A sus enemigos Y fue esa Primer ciudad La que un Pueblo Que venía Del desierto La La que Un pueblo Que recién Iba a comenzar La tierra La conquista La tierra Prometida Tenía que conquistar Estamos hablando De un gran desafío Verdad Hermanos Estamos hablando De algo que En términos Humanos Parece Imposible Sin embargo Dios Quiso Enseñarles A Israel Que Él Les iba A dar La victoria Ahora Si vayamos A Josué Capítulo 6 Josué Capítulo 6 Y vamos A ver En primer lugar Las instrucciones Para la batalla Del versículo 1 al 5 Nosotros Vamos a ver Cuáles fueron Las instrucciones De Dios Para la batalla Dice La palabra De nuestro Señor Ahora Jericó Estaba Cerrada Bien Cerrada Me gusta Mucho Este énfasis Que nos da Este versículo No solo Nos dice Cerrada Estaba Bien Cerrada En este Momento Ya se habían Enterado De los dos Espías Que estuvieron En Jericó Y obviamente Ya existía Un rumor De que Israel Estaba Entrando A Canán Para invadirlos O para conquistarlos Entonces ellos Se encontraban En modo De alerta Dice La palabra De Dios Que estaba Cerrada Y bien Cerrada La ciudad De Jericó Mas Jehová Dijo a Josué Mira Yo he entregado En tu mano A Jericó Y a su rey Con sus varones De guerra Rodearéis Pues la ciudad Todos los hombres De guerra Yendo alrededor De la ciudad Una vez Y esto Haréis Durante Seis días Entonces en primer lugar Lo primero Que les dice Dios Es que deben Rodear La ciudad De Jericó Y esto Lo harán Durante Cuántos días Hermanos Seis días Entonces hasta este punto Estamos hablando De seis vueltas Que le iban a dar A la ciudad De Jericó Pero en el Versículo Cuatro Dice Y siete Sacerdotes Llevarán Siete bocinas De cuernos De carnero Delante Del arca Y al séptimo Día Daréis Cuántas Vueltas Siete Vueltas Entonces estamos Hablando De un total De trece Vueltas Que los Israelitas Dirigidos Por los Sacerdotes El arca Del pacto Conocida El arca Como el trono De Dios Verdad El arca Del pacto Donde se Manifestaba La gloria De Dios Era un Símbolo Que representaba Que Dios Es el que estaba Guiando al pueblo De Israel Y que era La presencia De Dios La que estaba Por delante Del pueblo De Israel Y nos dice Después El versículo Cinco Y cuando Toquen Prolongadamente El cuerno De carnero Así que Ogáis El sonido De la bocina Todo el pueblo Gritará A gran voz Y el muro De la ciudad Caerá Entonces Subirá El pueblo Cada uno Derecho Hacia adelante Hermanos Yo les Quiero hacer Una pregunta Esta mañana Pareciera Absurdo Lo que Dios Le estaba Diciendo a Josué Si o no A alguien Más Se le hubiera Acurrido Esto Humanamente Hablando Dar trece Vueltas Tocar las Trompetas Y terminar Con un gran Grito Y serían Derribadas Las murallas Dios Quería Que Israel Y Josué Entendieran Que no se Trataba La conquista En base A sus Estrategias O sus Métodos Ellos Tenían Que confiar En los Métodos De Dios Y hay Algo Seguro En esto Los Métodos De Dios Son Mejores Que los Nuestros Las Maneras De Dios Son Mucho Mejores Que las Nuestras Y Dios Obra Muchas Veces De maneras En las cuales Aunque No Entendamos Debemos Confiar En su Dirección Debemos Confiar En su Voluntad No Fue Jeremías Quien Dijo Eso Hermanos Recuerdan En Jeremías 29 11 Porque Yo sé Los planes Que tengo Para vosotros Declara El Señor Planes De bien Y no De mal Para darnos Un futuro Y una Esperanza Mis Caminos Son mejores Que tus Caminos Y mis Pensamientos Son Mucho Más Altos Que Los Suyos Incluso Pablo Dijo Cosas Que ojo No Vio Ni Oído Yo Son Las Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Aman Aun Cuando Tú No Entiendas El Por qué Estás Pasando Por una Situación O No Veas Cómo Se Pueda Resolver Tu Pero Debes Confiar En Su Dirección Y Debes Descansar En Su Perfecta Voluntad Que Sin lugar A dudas Es Mejor Que la Nuestra Estamos Hablando De El Dios Omnisciente Omnipotente Omnipresente El Dios Creador De los Cielos Y la Tierra El Dios Que Nos Dio La Vida El Dios Que Vino A Este Mundo A Través De Jesucristo A Dar Su Vida En La Cruz Por Nuestros Pecados Acaso Dios No Es Digno De Confiar Dios Es Digno Porque Él Es Fiel Él Es Justo Él Es Santo Él Es Verdadero Él Es Eterno Y Aun Cuando Nosotros Somos Infieles Dicen Timoteo Dios Permanece Fiel Podemos Confiar En Ese Dios Hermanos Bueno Esta Fue Una Gran Prueba Seguramente Para Josué Israel Pero Dice La Palabra De Dios Que Ellos Hicieron Conforme A Lo Que Él Les Había Mandado Entonces En Los Primeros Cinco Versículos Pudimos Pudimos En Primer Lugar Las Instrucciones Para La Batalla En Segundo Lugar Vamos A Ver Cómo Josué Se Dirige A Los Sacerdotes Y Al Pueblo Si Me Acompañan En El Versículo 6 Dice La Palabra De Dios Llamando Pues Josué Hijo De Nun A Los Sacerdotes Les Dijo Lleva Del Arca Del Pacto Y Siete Sacerdotes Lleven Bocinas De Cuerno De Carnero Delante Del Arca De Jehová Y Dijo Al Pueblo Pasad Y Rodead La Ciudad Y Los Que Están Armados Pasarán Delante Del Arca De Jehová Hermanos Podemos Ver A Un Hombre Que Tenía Una Obediencia Inmediata Hacia Lo Que Dios Le Pedía Primero Dios Se Dirige A Josué Y Le Presenta El Proyecto A Josué Y Josué Sin Cuestionamientos Va Con Los Sacerdotes Y El Pueblo Y Les Dice Cómo Iba A Ser La Conquista De La Ciudad De Jericó Un Hombre De Fe Va Actuar Conforme A La Palabra De Dios Romanos 10 17 Dice La Fe Viene Por El Oír Y El Oír Proviene De La Palabra De Dios Entonces Nosotros Si decimos Tener Fe Nuestra Fe Debe Estar Asociada Con La Palabra De Dios Entonces El Que Dice Que Tiene Fe Pero No Lee La Biblia Y No La Pone Por Obra Su Fe No Es Genuina Ahora Podemos Tener Fe En Muchas Cosas Fe En Timismo Fe En Alguna Religión Fe No Sé En Algún Dios Fe En Alguna Filosofía Pero La Realidad Es Que La Única Fe Sólida Y Verdadera Es Aquella Que Está Puesta En Aquel Que Resucitó Al Tercer Día A Diferencia De Cualquier Otro Hombre Cualquier Otra Religión Y Filosofía Nosotros Creemos En Un Dios Verdadero Y Real Que Vino A Este Mundo A Través De Jesucristo Y Al Tercer Día Resucitó Y Eso Nos Hace Ver A Todos Nosotros Que Si Estamos En Cristo Jesús Estamos En La Verdad Porque Él Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Amén Entonces Hermanos Podemos Decir Que Si Tenemos Fe En Él Vamos A Confiar En Su Palabra Vamos A Confiar En Las Palabras De Nuestro Señor Jesucristo Por ejemplo Mateo 6 33 Busquen Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todo Lo Demás Vendrá Por Añadidura Lo Creemos Hermanos Es Una Promesa De Nuestro Señor Jesucristo Así Como Muchas Otras Que Tenemos En Él En Su Palabra Como Iglesia Nuestro Problema Es Que Nos Parecemos Mucho A La Primer Generación De Israel Que Presenciaron El Mar Rojo Presenciaron El Maná Descendiendo Del Cielo Vieron Cómo Brotó Agua De Una Peña Vieron Cómo Fueron Guiados Por Una Nube De Fuego Pero A Causa De Su Incredulidad Empezaron A Dejar De Creerle A Dios Porque Empezaron A Poner Sus Ojos En Lo Terrenal Y No En Lo Celestial Y Eso Hizo Que Esa Generación Vagara En El Desierto En Su Necio Corazón 40 Años Siendo Que Su Paso Por El Desierto Nada Más Tenía Que Ser Transicional Tenía Que Ser Un Peregrinaje Donde Llegaran Objetivamente A La Tierra De Canán Entonces Hay Muchas Veces Que El Pueblo De Dios Se Encuentra También Vagando En Su Necio Corazón Dando Vueltas Por Su Incredulidad Siendo Que Un Cristiano Debe Vivir Con Sus Ojos Puestos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe Un Cristiano Debe Vivir Con Su Mirada Puesta En El Cielo Su Mirada Puesta En Cristo Jesús Nosotros Somos Ciudadanos De Los Cielos Y En Este Mundo Somos Embajadores Peregrinos No Es Nuestra Residencia Aunque Te Encante Este Mundo Y Quieras Tener Todas Las Posesiones Todos Los Bienes Y Quieras Disfrutar Todo Lo Que Este Mundo Te Ofrece Si Verdaderamente Eres Un Hijo De Dios Tu Amor Debe Ser Mayor Por Las Cosas De Dios Que Las Del Mundo Amén Y Debemos Vivir Para Las Cosas Eternas Y Ese Es El Llamado Que Debemos Siempre Tener Presente En Nuestras Vidas Bueno Vemos Como Josué Se Dirige A Los Sacerdotes Y Al Pueblo Y podemos Ver Aquí Esa Obediencia Inmediata De Un Hombre De Dios Bueno En El Versículo 8 Podemos Ver El Comienzo De La Marcha De Los Primeros Seis Días Del Versículo 8 Al 14 Son Los Primeros Seis Días Donde Comienza A Marchar El Pueblo De Israel Nos Dice El 8 Y Así Que Josué Hubo Hablado Al Pueblo Los Siete Sacerdotes Llevando Las Siete Bocinas De Cuerno De Carnero Pasaron Delante Del Arca De Jehová Y Tocaron Las Bocinas Y El Arca Del Pacto De Jehová Lo Seguía Y Los Hombres Armados Iban Delante De Los Sacerdotes Que Tocaban Las Bocinas Y La Retaguardia Iba Tras El Arca Mientras Las Bocinas Sonaban Continuamente Y Finalmente Dice En El Versículo 14 Así Dieron Otra Vuelta A La Ciudad El Segundo Día Y Volvieron Al Campamento Y De Esta Manera Hicieron Durante Cuántos Días Seis Días No Entonces Aquí Nos Encontramos Ya Casi A A La Mitado O De Una Manera Ya Pronta Que Israel Estaba Por Terminar Lo Que Dios Les Había Mandado Bueno En El Versículo 15 Al Vemos El Séptimo Día Las Últimas Siete Vueltas En El Séptimo Día Dice Al Séptimo Día Se Levantaron Al Despuntar El Alba Y Dieron Vuelta A La Ciudad De La Misma Manera Siete Veses Solamente Este Día Dieron Vuelta Alrededor De Ella Cuántas Veces Siete Veces Que Interesante Siete Sacerdotes Siete Vuelta No Hay Ninguna Duda Perfecto Que Vemos Nosotros En El Cual Dios Sobró De Diferentes Maneras En El Antiguo Testamento Es El Número Siete Transmitiendo Aquí Su Perfección Su Voluntad Su Dirección Hacia El Pueblo De Israel Y Dice El Versículo Dieciséis Y Cuando Los Sacerdotes Tocaron Las Bocinas La Séptima Vez Josué Dijo Al Pueblo Gritad Porque Jehová Os Ha Entregado La Ciudad Me Encanta Esta Expresión Que Hace Josué Gritad Porque Jehová Os Ha Entregado La Ciudad No Fueron Las Mismas Palabras Que Le Dijo Jehová Josué Mira Yo Te Entregado En Tus Manos A Jericó Y A Su Rey Con Sus Varones De Guerra En El Versículo 2 Aún Cuando No Había Sucedido Todavía La Conquista Josué Estaba Seguro De Que Ya En Jehová Tenían La Victoria Hermanos En Cristo Cómo Podemos Nosotros Sacar Una Aplicación En Esto Para Nosotros Que Le Dijo Pablo A Los Romanos Somos Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Que Nos Amó Verdad Cómo Es Que Somos Más Que Vencedores Pues En Cristo Somos Más Que Vencedores Ahora Cristo Al Haber Resucitado Y Al Haber Vencido La Muerte Y El Pecado Declaró La Victoria Públicamente E Incluso Bajó Al Infierno Con Los Ángeles Encarcelados Y Declaró Su Victoria Sobre La Potestad De La Muerte Y Del Pecado Entonces Sabemos Nosotros Que Tanto El Diablo Y Los Demonios Y Los Ángeles Caídos Ya Están Sentenciados Ya En Cristo Estamos Del Lado De La Victoria Aunque Sigan Activos Este Tiempo No Significa Que No Vayan A Ser Sentenciados O Juzgados Su Sentencia Ya Está Hecha De Alguna Manera Podríamos Decir Que Están Como En Libertad Condicional Pero Su Sentencia Es Inminente Entonces Un Día Serán Echados Al Lago De Fuego Eterno Verdad Y Todos Los Enemigos De Dios Empezando Por El Mismo Diablo Ya Han Sido Juzgados Condenados Sentenciados Porque Cristo Venció El Pecado Y Venció La Muerte En La Cruz Del Calvario Por Lo Tanto Nosotros Los Cristianos Podemos Estar Seguros Como Josuelo Estuvo Que Nosotros En Cristo Jesús Ya Somos Victoriosos Por Lo Que Logró Al Tercer Día Levantándose De Entre Los Muertos No Le Dan La Gloria A Dios Pablo Le Decía A La Iglesia De Colosenses Porque Hemos Sido Trasladados De La Potestad De Las Tinieblas A La Luz Admirable Ya En Cristo Fuimos Sacados De Las Tinieblas Y Fuimos Colocados En La Luz Admirable De Su Hijo Jesucristo Entonces No Debemos Vivir Derrotados Desesperanzados Desanimados Somos Más Que Vencedores El Problema Es que No Tomamos Esas Promesas Y No Formamos Convicciones En Esas Promesas Pero No Descansa Su Corazón El Saber Que Ya En Cristo Jesús No Hay Más Condenación Dicen Romanos Verdad Ya No Hay Más Condenación Para Los Que Están En Cristo Jesús Pero Como Cristianos Debemos Ser Responsables En Tomar La Armadura Del Señor Jesucristo Para Soportar Los Dardos Del Enemigo Y Ponernos El Yelmo La Espada La Coraza De Justicia Y Poder Vivir Nuestras Vidas Con Esa Victoria Que Ya Tenemos En Cristo Entonces Le Creemos A Dios Hermanos Creemos En Sus Promesas Entonces Dios Todo lo Puede Lo Que Es Imposible Para Los Hombres Es Posible Para Dios Amén Y bueno Podemos ver Cómo Llega Ese Gran Momento Ya Ya Recorrieron Seis Días La Ciudad De Jericó Me Imagino Que Estaban Cansados No Seis Días Recorriendo Esa Ciudad Estamos Hablando De Kilómetros Y Luego En Un Día Dan Siete Vueltas Yo Me Imagino Que Muchos Estaban Exhaustos Y Aún Así Con Todo Su Ser Con Toda Su Garganta Elevan Un Grito De Victoria Delante De Jericó Para Glorificar A Dios Y Ese Grito De Victoria Nos Dice La Palabra De Dios Que Derrumbó Las Murallas De Jericó Pero Hubo Una Advertencia Que Dios Le Dio A Israel Y Dicen El Versículo Diecisiete Y Será La Ciudad Anatema A Jehová Con Todas Las Cosas Que Están En Ella Solamente Rahab La Ramera Vivirá Con Todos Los Que Estén En Casa Con Ella Por Cuanto Escondió A Los Mensajeros Que Enviamos Dieciocho Pero Vosotros Guardaos Del Anatema Ni Toquéis Ni Toméis Alguna Cosa Del Anatema No Sea Que Hagáis Anatema El Campamento De Israel Y Lo Turbéis Dios Advirtió Muy Claramente Que Ningún Israelita Podía Tomar Algo De La Ciudad De Jerico La idea De Que La Ciudad de Sanatema En Simples 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 Palabras Es Que Esa Ciudad Estaba Ofrecida A La Inmoralidad Sexual A La Idolatría A Falsos Dioses Entonces No Podían Tomar Nada Porque Estaba Maldita Esa Ciudad Recuerdan Cuando Pablo A Los Gálatas Les Dijo Si aún Un Ángel Del Cielo Se Me Apareciere Dándome Otro Evangelio Sea Anatema Sea Maldito No En Este Caso Dios Les Dijo Que Todo Estaba Maldecido En La Ciudad De Jericó Y Que No Podían Tomar Absolutamente Nada Estamos Hablando De Una Gran Victoria Terminaron Y Aniquilaron A Todas Las Personas De Jericó Niños Ancianos Mujeres Hombres Absolutamente Con Todos Terminaron Los Israelitas En Jericó Que Sucede Después Y Con Exhortación Final Muy Importante Para Nuestras Vidas Después De La Gran Victoria De Israel Sobre Jericó A Josué Se Le Hizo Muy Fácil Invadir A Otro Pueblo Llamados Los De Hay Ahora Es Muy Interesante Porque En El Capítulo 7 Vemos La Primer Derrota Y El Primer Desánimo En El Pueblo De Israel Inmediatamente Después De Josué Se Le Hizo Fácil Decir Si Ya Conquistamos Jericó Vamos A Enviar Unos Cuantos Dice La Palabra De Dios Dos Mil Hombres A Invadir A Los De Hay Y Dice La Palabra De Dios Que 36 Hombres Murieron Y Que Regresaron Huyendo Y Josué Elevó Una Oración A Dios Y La Podemos Ver Nosotros En El Versículo 8 Del Capítulo 7 Donde Nos Dice Y Josué Dijo Ah Señor Jehová ¿Por qué Hiciste Pasar Este Pueblo El Jordán Para Entregarnos En Las Manos De Los Amorreos Para Que Nos Destruyan Ojalá Nos Hubiéramos Quedado Al Otro Lado Del Jordán Aquí Vemos A Un Hombre Desanimado A Un Pueblo Que Había Desfallecido En Su Corazón Pero Estamos Hablando Que No Habían Pasado Ni Tal Vez Días De Que Habían Conquistado Jericho Nunca Nos Podemos Confiar Después De Una Conquista Ganada Nunca Podemos Bajar La Guardia No Podemos Vivir Como Cristianos En Lo Que Sucedió En El Pasado No Porque A veces No Yo Hice Y Yo Viví Y Presencié Estas Cosas De Dios Hicimos Campañas Como Que Si Tu Fe Dependiera De Lo Que Pasó No El Cristiano Vive Por Fe Cada Día Dependiendo De Dios Pero Muchas Veces Nos Podemos Relajar Y Bajar La Guardia Y Nos Podemos Confiar Como Se Confió David Verdad En Los Tiempos De Guerra En Su Verdad Paseando Si Y Ahí Fue Donde Se Cayó Con Betsabe Se Relajó Se Confió En Vez De Haber Estado Lo Que Dios Le Había Pedido El Ocio Le Ganó En El Corazón Y La Tentación También En Su Vida De Esa Misma Manera Josué Actuó Y Al Haber Perdido Una Batalla Y Al Haber Muerto 36 Israelitas Elevó Una Oración A Dios Desanimado Es De Las Únicas Veces Solo Esta Vez Y Cuando Se Mezclan Con Los Gabaunitas Son Las Únicas Dos Veces Que Yo Veo En La Vida De Josué Que Hubo Tal Vez Podríamos Decirlo De Alguna Manera Un Error Pero Fuera De Eso Hermanos Y Hermanas La Vida De Josué Es Una Vida Apasionante De Un Hombre Entregado A Dios Pero En Este Caso Sucedió Eso Pero El Problema No Fue Tanto El Hecho Problema Que Había Un Pecado Oculto En El Pueblo De Israel El Pecado De Acán Acán En Jericó Dice La Palabra De Dios Que Tomó Ciertas Cosas De Las Cuales Dios Había Señalado Como Anatema Y Que Las Vio Las Tomó Y Las Escondió Y Hasta Que No Saliera La Luz Ese Pecado Dice Dios Que No Iba A Obrar En El Pueblo De Israel Si Tienen Sus Biblias Podemos Ver En El Capítulo 7 El Pecado De Acán Y Dice En El Versículo 11 Del Capítulo 7 Israel Ha Pecado Y Aún Han Quebrantado Mi Pacto Que Yo Les Mandé Y También Han Tomado Que Dice Del Anatema Y Hasta Han Hurtado Han Mentido Y Aún Lo Han Guardado Entre Sus Enceres Y Dice El 12 Por Esto Los Hijos De Israel No Podrán Hacer Frente A Que A Sus Enemigos La Falta De Confesión De Nuestros Pecados Nos Inhabilita Para Seguir Viviendo La Vida Cristiana Gracias A Dios Que En La Gracia Nuestro Señor Jesucristo Se Apaciguado La Ira De Dios Se Satisfizo Su Justicia En La Cruz Y Ahora Dios Nos Ve En Gracia Y En Misericordia Y Realmente Estamos Tan Bendecidos En Cristo Jesús Sin Embargo Dios Nos Ha Llamado Como Iglesia A Confesar Nuestros Pecados Primera De Juan 1 9 Si Confesamos Nuestros Pecados Dios Es Fiel Y Justo De Perdonarnos Y Limpiarnos De Toda Maldad Pero La Falta De Confesión De Nuestros Pecados Nos Sucio Dios Desea Usar A Una Iglesia Santificada A Una Iglesia Que Honre Con Sus Vidas El Nombre De Dios Y Por El Pecado De Acán Se Contaminó El Pueblo De Israel Y Dios Les Dijo Yo No Les Daré Conquistas Ni Les Daré Victorias Hasta Que No Confiesen Su Pecado Delante De Mi Y Para No Hacer La Historia Muy Larga Sucede Que Se Divide Por Tribus Y Se Empiezan A Confrontar A Las Diferentes Tribus En El Campamento De Israel Hasta Que Dios Le Da Una Revelación A Josué Y En El Versículo Si Tienen Sus Biblias En El Versículo 18 Dice La Palabra De Dios Hizo Acercar A Casa Hizo Acercar Su Casa Por Los Varones Y Fue Tomado Acán Hijo De Carmí Hijo De Sabdí Hijo De Será De La Tribu De Judá Entonces Josué Dijo Acán Hijo Mío Da Gloria Jehová El Dios De Israel Y Dale Alabanza Y Declárame Ahora Lo Que Has Hecho No Me Lo Encubras Y Acán Respondió A Josué Diciendo Verdaderamente Yo He Pecado Contra Jehová El Dios Israel Y Así Y Así He 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 Pues Vi Dense Cuenta Este Versículo Aquí Vemos El Proceso De La Caída El Proceso De Cómo Caemos Frente A La Tentación En Primer Lugar Nos Dice La Palabra De Dios Que Acán Vio Entonces Por Los Ojos Entran Los Deseos Verdad Y Dicen El Versículo Después Vi Entre Los Despojos Un Manto Babilónico Muy Bueno Obviamente Estamos Hablando De Cosas Extravagantes Costosísimas Que A Los Ojos De Todos Los Hombres Serían Cosas En Las Cuales Hubiera Atracción Seducción Pero Dios Había Advertido Que No Podían Tomar Nada Y Luego Dice Y Doscientos Ciclos De Plata Y Un Lingote De Oro De Peso De Cincuenta Ciclos Lo Cual Dice Codicie Después De Y Tomé No Y Aquí Que Está Escondido Ocultando Su Pecado Bajo Tierra En Medio De Mi Tienda Y El Dinero Debajo De ello Porque Porque Les Digo Hermanos Que Quería Concluir Con Esto Y Podríamos Hablar De Dos Temas Pero En realidad Están Complementados La Conquista De Jericó Y El Pecado De Acán Cuando Yo Leí Este Versículo Me Acordé De La misma Forma Cayó Eva En Génesis 3 Y Vio El Fruto Y Vio Que Era Agradable Y Bueno Para Comer Lo Codició Eva Lo Tomó Y Lo Comió Y Luego Fue Y Lo Repartió Con Adán Ese Es El Proceso En El Cual Nosotros Caemos Si O No Vemos Lo Deseamos Esa 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 Codicia El Deseo Desenfrenado Ya Cuando Hay Codicia En Tu Corazón Es Cuando Pierdes De Vista Las Consecuencias Pierdes De Vista Lo Que Dice Dios Ya Cuando Te Entra Codicia En Tu Corazón Estás Dispuesto A Hacer Todo Con Tal De Obtener Lo Que Estás Deseando En Tu Corazón Y Finalmente Se Concreta Con Él En Ese Caso Comerlo Eva En Este Caso Esconderlo Acán Y Dice La Palabra De Dios Y Lo Ocultó Y Hasta Que Fue Sorprendido Por Josué Y Toda Su Familia Murieron En El Desierto Y Fueron Apedreados Por Todos Los Israelitas Hermanos Y Hermanas Todos Nosotros Sabemos Que Dios Es Tan Poderoso Que Nos Puede Librar Y Nos Puede Sacar De Cualquier Situación Y Sabemos Que Dios Obra Conforme A Sus Designios Y Conforme A Su Voluntad Y Que Sus Planes Son Mejores Que Los Nuestros Y Sus Caminos Son Mucho Mejores Que Los Nuestros Pero Como Hijos De Dios Siempre Debemos Confiar En Dios Cada Día No Podemos Relajarnos Ni Confiarnos Y Mucho Menos Podemos Cometer Lo Que Hizo Acán De Pecar Y Ocultar Y Contaminar Al Pueblo De Israel Hermanos Y Hermanas Estamos Viendo Una Lección Espiritual Muy Importante Esta Tarde Para Todos Nosotros Hay Muchas Conquistas Que Todavía Tenemos Que Hacer Para La Gloria De Dios Y En El Poder De Dios En Esta Tierra Cristo Cristo Ha Llamado A Predicar El Evangelio Y Hacer Disípulos En Todas Las Naciones Y Eso Representa Adversidades Oposición Persecución Sufrimiento Pero Es El Llamado Que Dios Ha Hecho A Nuestras Vidas Y Él Nos Ha Dicho He Aquí Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Pero Podemos Ver En Las Epístolas Del Nuevo Testamento Que Una Y Otra Vez Se Nos Exhorta A No Abandonar A No Descuidar Nuestra Fe A Contender Ardientemente Por Nuestra Fe Cuidado El Que Piense Que Este Firme Y Mire Que No Caiga Dicen Santiago Por Eso Es Que Debemos Cada Día Confiar En Dios Y Si Dios Hizo Y Obró De Esta Manera Dios Sigue Siendo El Mismo Ayer Hoy Y Por Los Siglos De Los Siglos Porque Dios Es Inmutable Y Es El Mismo Dios El Dios De Abraham De Isaac Y De Jacob Es El Mismo Dios Que Ahora Echo Un Pueblo En Cristo Ya No Hay Judío Ni Gentil Ahora Somos La Iglesia Del Señor Y Como Iglesia De Cristo Jesús Debemos Vivir Del Lado De La Victoria Porque Somos Más Que Victoriosos Somos Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Que Nos Amó Confiemos En Él Confiemos En Su Palabra Confiemos En Sus Planes Obedezcamos Su Voz Y No Nos Relajemos Vivamos Como Dice Pedro Velad Llorad Porque El Fin De Las Cosas Se Acerca Cristo Dijo En El Huerto El Getsemaní Velad Guardia No Nos Relajemos Vivamos Fieles Al Llamado Nuestro Señor Padre Gracias Dios Por Tu Palabra Esta Mañana Estamos Tan Agradecidos Por Habernos Permitido Ver A Través De Este Relato Bíblico El Como Tú Les Diste Esa Conquista Gloriosa A La Nación De Israel Pero También Podemos Ver Una Lección Esta Mañana En La Que Nos Nos Podemos Confiarnos No Podemos Relajarnos Debemos Cada Día De Nuestras Vidas Seguir Confiando En Tu Dirección Seguir Confiando En Tu Plan Y Saber Como Dice Tu Palabra Que Tú Tienes Planes De Bien Y No De Mal Tú Tienes Cosas Maravillosas Preparadas Para Los Que Te Aman Y Todas Las Cosas Dicen Romanos 8 28 Nos Ayudan Para Bien A Los Que Te Amamos Y Mi Dios Te Amamos Te Honramos Y Te Damos Gracias Por Habernos Salvado Por Medio De Tu Hijo Jesucristo Sin Merecerlo Nos Has Dado La Vida Eterna Y Nos Has Perdonado Y Limpiado De Nuestros Pecados Alabado Sea Tu Nombre En Cristo Jesús Amén Dios Les Bendiga Hermanos Amén